Con una rosa en la mano te digo lo mucho que yo te amo Cariño, te quiero y en un rizo de tu pelo la rosa te dejo La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si yo no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo al decirme gustas y que eres muy guapa Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento Es la más hermosa de la primavera y es para decirte lo que yo te quiero La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si yo no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo al decirme gustas y que eres muy guapa La corté pensando solo en tu cariño que mire tu rostro dentro de la rosa Tú veías mis ojos, yo veía tus labios que me musitaban yo no sé qué cosas Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento La corto en mi mano, la que te acaricia junto con mi amor La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si yo no me amas Es una costumbre que tiene mi pueblo al decirme gustas y que eres muy guapa Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento Es la más hermosa de la primavera y es para decirte lo que yo te quiero Esta rosa roja prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento La corto en mi mano, la que te acaricia junto con mi amor La 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 la... Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Voy por la calle de la mano Yo estoy platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me pregunta Que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Sé si así tú me quieres Sé si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Que vas Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Que no Me puedes Querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero De una chica Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado Por temor Tengo miedo Que ella me rechace O que diga Que ella tiene Otro amor No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado Que en mis pensamientos Ella siempre ha estado Es así De esa chica Yo estoy enamorado Pero nunca Le he hablado Por temor Tengo miedo Que ella me rechace O que diga O que diga Que ella tiene Otro amor No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le gusta Que le amo Que cuando pasa Le estoy mirando Que estando despierto Le estoy soñando Que de mi vida Ya se ha adueñado De mis pensamientos Ella siempre ha estado De esa chica Yo estoy enamorado No se ha dado cuenta Que me gusta No se ha dado cuenta Que le amo De esa chica Yo estoy enamorado La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Cómo decirle lo mucho Que me gusta a ella Que quiero su amor Ni siquiera sé su nombre Solo que es muy linda Que es una ilusión ¿Cómo saber si tiene novio? ¿Cómo aperiguarlo? Lo voy a intentar De todas maneras Si tiene o no tiene Yo le voy a hablar Ay, ya sé Si la miro mañana Le pregunto Que cómo se llama Y le digo Que soy extranjero Que no sé la ciudad Que la invito A comer por la tarde O al cine No sé a donde quiera Le diré Cuánto me gusta a ella Que sí me puede amar Pero no puedo engañarla De esa manera Que no soy de aquí Porque tarde o temprano Tendré que saber Que aquí yo nací ¿Cómo le haré ¿Cómo le haré para hablarme? ¿Cuánto no me gusta? ¿Qué me hace pensar? Ya hasta me estaba creyendo Que yo era extranjero Francisco, francés o alemán Ay, ya sé Si la miro mañana Le pregunto Que cómo se llama Que si quiere Que sea su amigo Y si dice que sí La veré La veré Dos o cuatro semanas Y después Te diré Que me gusta Y me quito De tantos problemas Es mejor La verdad Ay, ya sé Si la miro mañana Le pregunto Que cómo se llama Que si quiere Que sea su amigo Y si dice que sí La veré Dos o cuatro semanas Y después Le diré Que me gusta Y me quito De tantos problemas Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú, mi bien Una señal Me vas a dar Y solo dame Una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa Que te gusto Oh, sí Y solo dame Una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también Me amas Así Si no te gusto No me digas Nada Que en tu silencio Me diga Todo Pero si te gusto Dame una mirada Que sea la señal Que bastará Para saber Que me amará Y solo dame Una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa Que te gusto Oh, sí Y solo dame Una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también Me amas Así Y solo dame Una señal chiquita Ay, mi hijita Que sepa Que me quieres Oh, sí Y solo dame Una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también Me quieres Así Y solo dame Una señal chiquita Tu vida Y solo dame Y solo dame Una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también Me amas Así Y solo dame Una señal chiquita Tu vida Y solo dame Una señal chiquita Oh, mi vida Que tú también Me amas Así No sé por qué Pero siento Que pronto Un día Llegará Un amor A mi vida Lo sé bien Y amaré Como tantas veces He soñado Y ese sueño Será realizado Lo sé bien Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrán a tocarme Las puertas De mi corazón Y olvidaré El dolor Oh, que sufrí Y que lloré Y que viví Y el ayer En la soledad En la soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré El dolor Oh, que sufrí Y que lloré Y que viví Y el ayer En la soledad Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrán a tocarme Las puertas De mi corazón No sé por qué Pero siento Que pronto Un día Llegará Un amor A mi vida Luce bien Y amaré Como tantas veces He soñado Y ese sueño Será realizado Lo sé bien Será mañana Pasado mañana El lunes o el martes Será cualquier día En cualquier instante Vendrán a tocarme Las puertas De mi corazón Y olvidaré El dolor Oh, que sufrí Y que lloré Y que viví Y el ayer La, 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 la Cuando siento soledad Y el amor Me hace llorar Cierro los ojos Y al soñar Así me pongo A recordar Que me enamoré Al cumplir Los diez Y a mi amor Así Le canté Tú eres mi novia Y tengo un quinto Con este quinto Me compraré Muchos helados Y muchos dulces Y te convidaré Siendo un niño Tan feliz Pronto tuve Que crecer Todo cambia Y comprendí Que el amor No es siempre así Si una vez Sufrí Y también Lloré Ya no cantaré Jamás Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la quermés Y si una vez Sufrí Y también Lloré Ya no cantaré Jamás Ya somos novios Nos casaremos Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la quermés Tú eres mi novia Y tengo un quinto Con este quinto Me compraré Muchos helados Y muchos dulces Y te convidaré Ya somos novios Ya somos novios Nos casaremos Tal vez tendremos Un niño o tres Si conseguimos Nos den permiso Vamos a la quermés Me siento ya tan confundido Parece que tengo un amor Pero yo no la he conocido Y ella sí sabe quién soy Me dice que ella me conoce Que enamorada de mí estás Le creo por saber mi nombre Pero yo no sé quién será Y estoy ansioso Por saber de quién se trata Por las mañanas Me llama una chica De nombre Mariana Todas las mañanas Me dice que me ama Todo esto no entiendo Palabra que no Por las mañanas Me llama una chica De nombre Mariana Todas las mañanas Me dice que me ama Todo esto no entiendo Palabra que no Me dijo un día un amigo que una chica por ahí Diciendo andaba que conmigo sería mucho, muy feliz Y dice que ella me conoce, que enamorada de mí está Quisiera que me la presenten porque yo no sé quién será Y estoy ansioso por saber de quién se trata Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, todo esto no entiendo, palabra que no Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Todas las mañanas me dice que me ama, todo esto no entiendo, palabra que no Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana Oye, niña, ¿qué pasó con la promesa de ayer? Oye, niña, ¿qué pasó con la sonrisa que tú sabes hacer? Niña, no te preocupes si las cosas no son como pudieran ser Vas a ver cuántas cosas tan bonitas y hermosas podemos hacer Ven a darme amor Oye, niña, la verdad es que te quiero Si te quiero mucho, niña, ven ya, ven a darme un poco de amor Con tus caricias, niña, ven a mí con tu sonrisa feliz Oye, ya verás como la vida cambia estando siempre juntos Ven a darme amor Ven a darme amor Ven a darme amor Ven a darme amor Oye, niña, la verdad es que te quiero Si te quiero mucho, niña, ven ya, ven a darme un poco de amor Dame más amor Dame más amor, dame más amor, dame más amor Ven a darme 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 amor Me cansaré de repetirte Que te quiero, que te amo Que te busco, que te extraño Y que estoy enamorado Te quiero, te amo Te digo vida mía que ya estoy enamorado Te quiero, te amo Te amo, te digo vida mía que te busco, que te extraño Te quiero, te amo, te busco y te extraño Pero te digo que ya estoy enamorado Que si más pienso en ti, más me enamoro Que soy el más feliz del mundo Que estando juntos Que estando juntos todo es más hermoso Te digo que te quiero, que te amo No me cansaré No me cansaré de repetirte Que te quiero, que te amo Que te busco, que te extraño Te quiero, te amo Y que estoy enamorado Te digo vida mía que ya estoy enamorado Te quiero, te amo Te digo vida mía que te busco, que te extraño Te quiero, te amo Te digo vida mía que ya estoy enamorado Te quiero, te amo, te digo vida mía que te busco, que te extraño Te quiero, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorado Estando tú y yo, mi amor, no pienso en nadie más que en ti Y soy feliz pensando en nuestro gran amor, yo soñaré ser juntos felices Y si mi corazón es tuyo ya y tú me perteneces como yo a ti El mundo entero recorré y conseguí ser juntos felices Yo no puedo amar a ninguna mi amor si no eres tú Si conmigo estás sé que el cielo será por siempre azul Tú y yo y yo y tú ya nada nos importará Si para mí la única solo eres tú y así los dos ser juntos felices Yo no puedo amar a ninguna mi amor si no eres tú Si conmigo estás sé que el cielo será por siempre azul Tú y yo y yo y tú ya nada nos importará Si para mí la única solo eres tú y así los dos ser juntos felices Tú y yo y yo y tú ya nada nos importará Si para mí la única solo eres tú y así los dos ser juntos felices Muy juntos felices Muy juntos felices Más felices Muy pampas felices Muy pampas felices Voy a comprobarte lo mucho que te quiero Y voy a demostrarte todo mi amor con hechos Sabrás que todo es cierto Que nunca te he mentido Que siempre te he querido Que todo es por tus celos Y eso es lo que te hace pensar más Voy a demostrarte que jamás Dejaré de darte mi querer Y que siempre mía tú serás Igualmente tuyo yo seré Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Y voy a comprobarte todo mi amor con hechos Sabrás que todo es cierto Que nunca te he mentido Que siempre te he querido Sabes que todo es por tus celos Y eso es lo que te hace pensar mal Nunca quieres darme la razón Siempre estás pensando mal de mí Sabes que eres tú mi único amor No encuentro el motivo que estés así Voy a comprobarte lo mucho que te quiero Y voy a demostrarte todo mi amor con hechos Sabes que todo es por tus celos Sabes que todo es por tus celos Y eso es lo que te hace pensar mal Voy a demostrarte todo mi amor con hechos Voy a demostrarte todo mi amor con hechos Sabes que todo es por tus celos Sabes que todo es por tus celos Que nunca te he mentido Que siempre te he querido Que todo es por tus celos Y eso es lo que te hace pensar mal Muchacha de luna baña de rocío Allí en tu inocencia te quiero besar Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa Muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y divieza Sentir tu tristeza Tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar La 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 Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa Muchacha traviesa Muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y divieza Sentir tu tristeza Tu forma de amar Tu forma de amar Tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar Muchacha de luna baña de rocío Allí en tu inocencia Allí en tu inocencia te quiero besar Allí en tu inocencia te quiero besar Camina sin prisa tu naturaleza Muchacha traviesa Muchacha traviesa Muchacha traviesa Muchacha del mar Sentir en tu cuerpo refugio y divieza Sentir tu tristeza Tu forma de amar Yo vi tu ternura sin saber quién eras Fuiste primavera en mi despertar La 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 95% Laguna sin prisa Tu naturaleza Muchacha traviesa Muchacha del mar La 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 Muchacha de luna, muchacha de la... Muchacha de luna, muchacha de la... Muchacha sin crisis, naturaleza, muchacha camieza... Querer mirar realmente el sol, sabiendo que no puedo Querer llegar hasta el más allá, sabiendo que... Solo muerto, es como querer, tener a ese corazón Que hoy, otro es el dueño Ya, no la molestaré, no me puede querer Y ni yo debo Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo no sé si mañana, la veré entre mis brazos Solo sé que fue en marzo, cuando la conocí Ella tiene otro amor, que le da su calor, y dejarlo no debe Yo no sé si mañana, la veré entre mis brazos Solo sé que fue en marzo, cuando la conocí Yo no sé si mañana, la veré entre mis brazos Solo sé que fue en marzo, cuando la conocí Yo no sé si mañana, la veré entre mis brazos Una rosa roja, una rosa roja que cayó cerca de mí La recogí, noté que la rosa lloraba por ti Una rosa que al morir, llora conmigo Este cruel sufrí, pena de amor, ni en mi dolor Recuerdo el momento en que tú te me fuiste Es la flor que me dejaste, cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste, mi corazón lo destrozaste Rosa marchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere Y que sin palabras parece musical Volverás Volverás, volverás, volverás Cariño, y si vuelve nuestro sol Volverás, volverás a brillar Y su fulgor revivirá A la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere Mira Es la flor que me dejaste, cuando de pronto te marchaste Mi corazón lo destrozaste Rosa marchita que comprende Que nuestra pasión hoy sin ti se muere Que nuestra pasión hoy sin ti se muere Y que sin palabras parece musical Volverás, volverás, volverás Cariño, y si vuelve nuestro sol Volverá a brillar y su fulgor revivirá A la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere Laada, 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 laada Debo enseñar que el amor es para tu lugar Es para querer, no juegues conmigo Yo te quiero mucho, no te lo imaginas En fin, en fin Solo dame un poco de tiempo Y en cualquier momento lo demostraré Uno, dos y tres Si me das solo un beso Te vas corriendo y yo no sé por qué Uno, dos y tres Si me das solo un beso Me da pena este amor el juego Yo no sé si tú me amas en serio Y más te advierto que yo no vuelvo Porque en el amor hay que jugar Solo aprender a saber amar Porque es tan divino, tan humano y bello Que se da con el alma Y pasión, y pasión También es tormento Muchos sufrimientos Pero es amor Uno, dos y tres Si me das solo un beso Te vas corriendo y yo no sé por qué Uno, dos y tres Si me das solo un beso Te da pena este amor el juego Yo no sé si tú me amas en serio Pero más te advierto que yo no juego Porque en el amor hay que jugar Solo aprender a saber amar Porque es tan divino, tan humano y bello Que se da con el alma Y pasión, y pasión También es tormento Muchos sufrimientos Pero es amor Uno, dos y tres Si me das solo un beso Te vas corriendo y yo no sé por qué Uno, dos y tres Si me das solo un beso Y me da pena este amor el juego Yo no sé si tú me amas en serio Pero más te advierto que yo no juego Uno, dos y tres Si me das solo un beso Te vas corriendo y yo no sé por qué Uno, dos y tres Si me das solo un beso Y me da pena este amor el juego Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Detente Eso no está bien Me dices Una y otra vez No juegues más Porque vas a perder Si me dices que no De nuevo mi amor Muy lejos me iré Si voy a probarte Si voy a probarte Que te quiero Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente ¿Tú no crees que puedo ser sincero? Uno, dos y tres Detente Detente Tienes que decir Detente Detente Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Detente Tienes que decir Detente Detente Una y otra vez Detente Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Eso no está bien Me dices Una y otra vez Detente Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Uno, dos y tres Tienes que decir Detente Detente Una y otra vez Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya Soy de ti En el alma Mi amor Hoy es mi ruego Por favor Hoy que estoy solo Y en mi situación Me he dado cuenta De mi error Quiero buscarte Y pedirte perdón Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Tal vez Tal vez No quieras Ya volver Por tanto daño Que yo te cansé Pero te pido Por favor Por favor Que me perdones Y que vuelvas Amor Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma En el alma Mi amor Volvamos otra vez Donde quiera que estés Oirás mi canción Porque ya soy de ti En el alma En el alma En el alma Mi amor A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez Volvamos otra vez A empezar Nuestro amor Volvamos otra vez Nuestro amor Volvamos otra vez ¡Siempre amor! Y sus ojos cerran, pues no se deben de ver Comiencen a girar, luego deben parar y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma pero tú verás a la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar, ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas sabrás Si te besas sabrás, que te da el corazón Le vas a preguntar, ¿Quién se llama Simón? ¿Quién se llama Simón? Si te besas sabrás, que te da el corazón El juego de Simón han aprendido ya, y si lo juegan hallarán amor Si acaso tienes novia, llévala a jugar, cuando la beses dale el corazón Se deben de formar, su pareja escoger Y sus ojos cerran, no se deben de ver Te vas a preguntar, ¿Quién se llama Simón? Si te besas sabrás, que te da el corazón Porque te da el corazón, se deben de formar Se deben de formar, su pareja escoger Y sus ojos cerran, y sus ojos cerran Y se deben de ver Cuando me vaya de tu lado, mi cuenta te darás Entonces sabrás cuánto te quiero Y ya no me verás Jamás 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 Amor Jamás Vas a vivir, como hoy es un trigo Lo vas a ver, me pedirás que regreses contigo Y yo no volveré Vas a llorar con un fe llorado Ya lo verás Te acordarás de tantas cosas Y de muchas más Te arrepentirás de no haberme amado y de haber jugado con mi amor, con mi amor. Cuando me vaya de tu lado mi cuenta te darás, entonces sabrás cuánto te quiero y ya no me verás jamás, 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 jamás. Y de haber jugado con mi amor, con mi amor, con mi amor. Ya lo verás, te acordarás de tantas cosas y de muchas más te arrepentirás que lo haberte amado. Y de haber jugado con mi amor, con mi amor. Cuando me vaya de tu lado. 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 Un café con su roncola y su grupo de rock Para olvidar tus penas pronto, lo malo que pueda haber Vete a algún rock café, vete a cualquier rock café Seguro que te va a gustar todo en el rock café Luego de trabajar, te puedo jurar Que te vas a divertir y a revivir Encontrarás lo que buscas, mucha amistad Pues la gente que a mí tú veas sabe vivir En cualquier rock café Vete a cualquier rock café La gente bonita se ve en cualquier rock café Y si te sientes un poquito solo Sin compañía, sin amigos Vete allá donde tu espíritu liberes ¿A dónde vas a estar? ¿A dónde vas a estar? A gusto En cualquier rock café Vete a cualquier rock café La gente bonita se ve en cualquier rock café ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Café del rock! Café del Roche En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y si será felicita la primavera Y sonreírás como la destremeras Y yo te invito a quien me quieras Flores y amor tú y yo, flores amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así y así tú y yo Flores y amor tú y yo, flores amor En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más En esta primavera las flores de mayo serán para ti Yo tendré tu regalo un ramo de rosas Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí Y si será felicita la primavera Y si será felicita la primavera Y yo tendré quien me quiera Flores y amor tú y yo, flores amor tú y yo Y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así y así tú y yo Flores amor, tú y yo Flores amor Flores ya amor, tú y yo Flores amor, tú y yo Y sonreír, tú y yo Contigo así, tú y yo Así y así, tú y yo Flores amor, tú y yo Flores amor, tú y yo Flores amor, tú y yo Y sonreír, tú y yo Flores amor, tú y yo Contigo así, tú y yo Recuerdo aquel mágico lugar en mi triste soledad y quisiera al fin regresar a mi Bahía Azul Cada peso lo guardé, trabajé de sol a sol porque quiero de nuevo volver a mi Bahía Azul Yo sé que volveré al lugar de mis sueños Donde fui feliz, en donde aprendí lo que es bueno En aquel lugar que está junto al mar, en donde está mi amor Quiero regresar a lo que es mío, donde yo nací Con mi amada regresaré, mis amigos volveré a ver y la lluvia sentiré en mi Bahía Azul Cada peso lo guardé, trabajé de sol a sol Porque quiero de nuevo volver a mi Bahía Azul Yo sé que volveré al lugar de mis sueños En donde fui feliz, en donde aprendí lo que es bueno En aquel lugar que está junto al mar, en donde está mi amor Quiero regresar a lo que es mío, donde yo nací En aquel lugar que está junto al mar, en donde está mi amor Ay, quiero regresar a lo que es mío, donde yo nací Y jamás dejaré mi juventud, mi Bahía Azul Toma, te doy mi vida Toma, te doy mi vida Toma, te doy mi vida A llorar por tu amor, no mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos No quiero volver a empezar otra vez No podría Toma, te doy mi alma Toma este corazón que tanto te ama Serías cruel si lo dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir el ayer Que vivía No quiero volver a llorar por tu amor No mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos No quiero volver a empezar otra vez No podría No quiero volver a vivir el ayer Que vivía No quiero volver a empezar otra vez No podría No